En el marco de la operación Machina, la Guardia Civil y los Carabinieri han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación de vehículos que habían sido sustraídos en Italia para venderlos posteriormente en España. El modus operandi consistía en sustraer vehículos con pocos kilómetros junto con los permisos de circulación italianos en blanco para introducir datos a voluntad. Manipulaban el número de bastidor, eliminando el original y troquelando otro. La operación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de varios vehículos que habían sido sustraídos en Italia circulando por vías españolas. En las investigaciones se pudo comprobar que dichos vehículos se encontraban en situación de ilegalidad, ya que su documentación había sido sometida a cambios, tales como el número de bastidor, la placa de matrícula, el permiso de circulación y cartas de propiedad, dotándoles de esta manera de apariencia de legalidad. Culminaban la estafa cuando conseguían rematricularlos en España y venderlos a terceras personas. En la operación han sido detenidas 13 personas de nacionalidades española e italiana y se han recuperado un total de 9 vehículos.